Una de la tarde con 51 minutos, momento de ir con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheras. Adelante. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Información en vivo desde la provincia de Trujillo, exactamente en el paradero de esta empresa de transporte público, Moderno Girasoles Express. ¿Por qué hemos llegado hasta el Distrito de La Esperanza debido a una denuncia pública que van a hacer los conductores, cobradores, hacia la empresa, exactamente al gerente general de esta empresa de transporte público? Vamos a conversar con el señor Pedro Ramírez, quien es accionista de esa empresa. Señor Pedro, ¿cómo está? Bueno, entendemos que están preocupados porque en primer lugar, como primer punto de este enlace de envío, están en contra de una nueva ruta. Coméntenos estos detalles. Claro que sí. Nos hicieron llamar a una reunión solo informativa, porque el señor nos manifestó que esa ruta la habían gestionado en octubre, sin el permiso y consentimiento. ¿Cuándo se reunieron? El día miércoles. El día miércoles. Ok. Y nos informó que iban a hacer una nueva ruta y que necesitaban la participación nuestra. Yo no sé cómo vamos a hacer una nueva ruta si tenemos 68 unidades, las unidades justas, para cubrir una sola ruta, que es la ruta B, la ruta C-102, para la cual tenemos permiso. Entonces, para mí fue extrañeza y sorpresa, ¿no? Entonces, pero, bueno, le dije, ¿cuál es el motivo? Entonces me dijo que vamos a mejorar la empresa. Le digo, ¿mejorar en qué sentido? Si lo único que te beneficia es a ti, porque más unidades, más te cancelan los 13 soles que pagamos todos los días, e incrementan los bolsillos de los directivos, que no sé en qué cosas las hacen. Entonces, y nosotros no podemos seguir destartalando nuestras unidades en una idea loquísima de ellos para hacer una nueva ruta. Tenemos la nueva ruta, ¿qué urbanizaciones comprenden? Ellos nos estaban manifestando que era la ruta XS, que antes han tenido la concesionaria Nuevo Girasoles. Esa ruta lo dejó, que no era viable, no era factible. Los carros iban y salían con dos o tres personas. Entonces lo abandonaron por ese motivo. Entonces cada quien busca el beneficio suyo y ve las comodidades y las cosas que pueden ser rentables para uno, porque invierte un montón de dinero en vehículos. Ahora, ¿los propietarios de estas 68 unidades vehiculares están en contra de esta ruta? Claro que sí, que están en contra. Estamos también por sorpresa y les preguntaron que por qué no les habían consultado nada. Entonces el señor dijo, bueno, yo puedo hacer una reunión con los accionistas y si ellos toman la decisión de hacerlo, lo hacemos. Pero eso no es así. La decisión se consulta. ¿Por qué? Esta es una empresa, como yo le llamo, una empresa cascarón que no tiene nada, no tiene ni paradero, no tiene nada. Está absolutamente en la nada. ¿Les conforman también con el ingreso de más vehículos? Claro. Fíjese, el incremento de más vehículos, que se supone son 25 aproximadamente para la otra ruta, cuando no sea factible, ¿a dónde van a venir? ¿Los van a despedir? No, van a venir a incrementar la ruta. Que con 68 unidades es suficiente para nosotros. Más unidades, menos... Claro, claro, por supuesto. ¿Les afecta sobre sí? Exacto. Un poquito más de correteo. Eso no lo miran ellos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ustedes también han mencionado y entendemos la preocupación que tienen por esta nueva ruta. Sin embargo, temen a represalias, ya que estamos saliendo en vivo y podría, pues, darse de esta forma. Claro, mira, en la reunión se nota el comportamiento de los propietarios. Como algunos son nuevos, dicen la empresa está en su decidir, ellos dicen una cosa y tenemos que hacerlo, si no, los votamos. Pero eso no es así. Eso no es así. Tienen miedo, tienen temor de abrir la boca. Entonces, por eso quizás no hay más unidades. Pero en la reunión manifestaron todos estar en contra de ellos. Ahora, ustedes también están o piden, instan a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones Provincial, Armando, de que haya una verificación de vías si es que esta nueva ruta es... Ahí teníamos entonces esta información con nuestro compañero Jonathan Pacherra, que nos hablaba precisamente sobre este reclamo que está haciendo esta empresa de transporte, que también tiene circulación en el área de transporte urbano, en Trujillo.